La historia de nuestro restaurante del buque comienza con estas dos maletas con las cuales nuestro fundador realizó su viaje de su país de origen que es Líbano hasta Colombia llegando por Barranquilla, después con el tiempo se rechuega en Bogotá y fundó nuestro restaurante. Esta langusta de la casa son las colas doradas a la plancha, le colocamos pimienta, limón, salsa inglesa, mantequilla y por último la flambeamos para servirle a nuestros clientes. Este es el paso que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra decoración vino desde Boston de barcos originales para hacer esto muy auténtico que nuestros invitados, nuestros clientes se sienten en un ambiente marinero celebrando sus eventos sociales o familiares. El costo por comenzar, tenemos en entradas un promedio de 15 a 35 mil pesos. En platos fuertes tenemos platos desde 30 mil pesos hasta 120 mil pesos y bebidas, vinos desde 65 mil pesos en adelante. en la casa, además, está elnai de 15 mil pesos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.